Hoy con sonido pirata Hexacumbia y amor Bailarás, gozarás Al ritmo de este cumbión Sentirás el sabor De mi ritmo sabrosón Vamos ya a bailar Al compás de mi nota Bailando uno, dos y tres Bailando tú la gozarás Marcando uno, dos y tres Y la cumbia no acabará Bailando uno, dos y tres Con esta chica bailarás Bailando uno, dos y tres Con el sonido bailarás Música Bailarás, gozarás Al ritmo de este cumbión Sentirás el sabor De mi ritmo sabrosón Vamos ya a bailar Al compás de mi nota Bailando uno, dos y tres Bailando tú la gozarás Marcando uno, dos y tres Y la cumbia no acabará Bailando uno, dos y tres Con esta chica bailarás Bailando uno, dos y tres Con el sonido bailarás Música 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 Bailando uno, dos y tres Con esta chica bailarás Bailando uno, dos y tres Con el sonido bailarás Bailando uno, dos y tres Bailando uno, dos y tres